¡Suscríbete al canal! Lo hicimos con ustedes, con sus hijos, sus papillas, sus primos, sus abuelas, su mamá De Lumpito, estamos negociando No queremos hacer frente a funcionarios que pasó ahí conocidos a nosotros Buenas tardes a todos, aquí tenemos albúmina humana ¿Y va para quién? Va para Camila en el Hospital Especiales Pediatricas de Maracaibo Bueno Camila, ahí te da tu medicamento Le vamos a hacer seguimiento Una bebé de 2 años, la cual fue víctima de la violencia Recibió un disparo en el rostro Y bueno, tiene tiempo, meses respirando con una tricotomía Pero hoy le trajimos su prótesis para que pueda volver a ser una niña normal Los niños de Venezuela, no dejamos que se pierdan Esa es la revolución que ustedes están defendiendo La muerte, la muerte del pueblo Todos esos niños que tienen, que están llenos de enfermedades en los hospitales La gente no tiene nada que comer Es el rescate de los valores, de la moral, de las buenas costumbres Y que los políticos hagan su trabajo Después de que esta gente, de estos corruptos Este gobierno narcotraficante se vaya La calle es la solución Que veamos las historias de otros países Donde su libertad ha sido la demostración masiva de fuerza del ciudadano Nosotros nos atrevimos Atrévanse ustedes también ¿Qué cuidan? El bolsillo y los intereses de estos narcos corruptos Eso es lo que cuidan Debemos rescatar los valores, la moral y las buenas costumbres de nuestro país Es nuestra convicción, es nuestro legado Somos hijos de Bolívar, de Miranda, de Piar Y está bueno Hoy es el momento Que le están haciendo un homenaje a los caídos El homenaje a los caídos No es solo este Araquí y en este momento El homenaje, el verdadero homenaje Es que esta dictadura caiga Que quede claro Daremos hasta la vida si es necesario Maduro, tu poder se acabó ¿Qué quiere Venezuela? ¡Iberta! Este pueblo no termine de darse cuenta Que la única manera en que unidos Podemos salir de esta aberración Que se ha llevado tanta vida útil ¡El coño! ¡Venezuela, cabajos! Le quiero pedir a Venezuela que no desfallezcan Que luchen, que salgan a la calle Es hora, que seamos libres Y solo ustedes tienen el poder ahora ¿Sí? Los amamos con todo el alma Con todo el corazón Sebastián, Santiago, Derek Saben que hemos hecho esto por ustedes Por todos los niños de Venezuela Espero verlos ¿Algún día? Muy pronto Los amo, hijo Los amo Este gobierno narcotraficante se vaya No podemos permitir un diálogo El diálogo en este momento es igual a los muertos No solo de los muchachos en resistencia Sino de nuestros hijos, de nuestros hermanos De nuestros conocidos Y de los que no conocemos Pero son hermanos Son venezolanos también En los hospitales Por la violencia, de la delincuencia Por el hambre La segunda pregunta En este diálogo exclusivo De Noticias Telemundo Si está planeando Nuevas acciones Contra el régimen De Nicolás Maduro Nuestras próximas acciones a tomar Como una sola Venezuela unida Como un solo pueblo Haciendo la diferencia A partir del día 16 Saldremos todos a firmar Tres veces sí Y el 18 Un trancaso general Nacional Hasta que este Narcorregimen Esta dictadura Caiga Es importante aclarar Que las declaraciones de Pérez Se dan Una vez ya Concluida la entrevista Una vez que ya terminé De hablar con él Me pide Oye Fernando ¿Puedo grabar unas palabras más? Un mensaje para los venezolanos? Esto no solo es una lucha Corpórea Sino también espiritual Y que oremos con mucha fuerza Dentro de nuestros hogares Cuando estemos preparados Salgamos a la calle A reclamar Lo que nos pertenece Que es Venezuela No permitamos Estamos cansados De seguir Viviendo Que un pueblo Viva con miedo Viva con frustraciones Viva Muriendo de hambre Viva Viva De mengua Y está bueno Es hora que Que Venezuela Se arme De fortalece Y de furia Y terminemos todos juntos De salir a la calle Yo necesito Que ustedes hagan Que el pueblo Crea en sí mismo Somos la solución Pero unidos No podemos permitir Un diálogo El diálogo En este momento Es igual a más muerte Yo también peleo Por mis hijos Porque regresen Ya estamos negociando Con la gente Hay civiles Dentro de la instalación Hay civiles Dentro de la instalación Está la fosa La fosa de Lugo Estás herida Estás bien Estás bien Hablando con los familiares Estamos rodeados Hay francotiradores Por la parte de afuera La fosa de Lugo La fosa de Lugo Hay civiles Hay civiles Estamos negociando para entregar, porque aquí hay gente inocente, hay civiles. Nos siguen disparando. Nos vamos a entregar, nos están disparando. Venezuela no quiere que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Lo acaban de decir. La ventana azul. Ahí va. Va el otro, va el otro. Si tiene que estar como acostado, ¿verdad? ¡Mamá huevo! Nosotros seguimos aquí en este país, luchando fervientemente por nuestra convicción de libertad. Baja el sol y el suspenso, nos deshasta los huesos. De este lado están los buenos, del otro los del miedo. Veinte días que ni ceno, de impotencias que me lleno. Siento como un despecho, cada día un nuevo duelo. Hoy yo quiero gritar, libertad. Porque quiero vivir en paz, despertar en paz, en libertad. Saco fuerzas de donde no hay para luchar. Con la ley y bandera en manos, no te pienso abandonar, mi amada Venezuela. Y aunque el miedo enlentece, no le dejo vencerme. No le dejo pisarme, no le dejo joderme. Hola mis príncipes. Aquí Hearth les manda un saludo. Los quiero, los extraño. Un beso, abrazo. Acuérdense de rezar cada vez que vayan a dormir. Acuérdense de lo que no deben de comer. Mucha disciplina. Y logren todos sus sueños. Un beso. Pronto estaré con ustedes. Yo merezco vivir en paz, despertar en paz, en libertad.